No vienen de ustedes de la Rueda de la Fortuna y están con nosotros mis amigos de Delenco de San Norte. ¿Qué son? Un beso. Soy Verónica Macías. Muchos besos a las mamitas, Claudia Vega. Soy Sergio Salazón y es sencillo. Y ya llegó el chupacabra. ¡Ay, qué gracia! ¡Hombre, no déjalo en su casa! Mejor aquí regresamos para seguir jugando y ganando mucho dinero para las instituciones. ¿Dónde, amigos? En la Rueda de la Fortuna. ¡Júria! ¡Anda y se lo olvidó! ¡Ya empezó a girar! Y ya estamos listos para festejar a todas las padrecitas de México. La vamos a pasar muy bien en este viernes de estrellas con nuestros invitados especiales. Verónica Macías, Claudia Vega, el Jerry Palarcón y el gano cuido del programa Pal Norte. Así que no se muevan. Vamos con Laura al estudio de La Rueda de la Fortuna. ¡Qué bienvenido de esta noche en la Rueda de la Fortuna! ¡Bienvenidos sean todos ustedes! Esto es su casa, la Rueda de la Fortuna, en un maravilloso viernes dedicado a las instituciones de beneficencia. Estoy encantada. Ahora les voy a presentar a mis estrellas. Pero antes quiero decirles que las instituciones invitadas son especiales y dan educación a discapacitados y a inválidos. Entonces, es realmente una labor muy loable. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias por cuidar de toda esta gente que tiene cierta discapacitación. Y estamos aquí para ayudarlos y para poner nuestro último granito de arena de parte de La Rueda de la Fortuna para todos ustedes. Vamos a saludar a Anastasia, que ya está aquí bien bonita y muy brillante la muchacha. ¡Qué cosa! ¡Muy bien! Y ahora voy a presentarles a mis invitados. Oye, yo tengo que presentar... ¿Aquí me veo bien? Ahí, ahí, ahí. No, mejor me voy con mi novio. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¡Mi vida, cómo estás! ¡Dame un beso! Ya no te voy a decir, mi amor. Laurita. ¡Les presento al gallo Huido! ¿Cómo estás? Oye, Laurita, ya no te voy a decir, mi amor. ¿Por qué? Y ahora te voy a decir, merezco. Oye, qué llevado anda este, ¿verdad? ¿Por qué? Pues mira nada más, conmigo al lado tuyo. Pues estamos conduciendo juntos el programa, pero tampoco te mandes, porque si no me van a balconear y no, pues imagínate luego. ¿Quién te va a balconear? No hagas preguntas. No preguntes. Sí, no preguntes. Oye, sheriff, contrólalo, por favor. Un aplauso para el sheriff Alarcón, Sergio. Está con nosotros, representando la escuela María de Maestu, que está con nosotros. ¡Qué gusto tener aquí a mis amigos, compañeros del programa Pal Norte, que pueden ver todos los días de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en el canal nuevo. ¿Cómo estás, Sergio? Pero, un momentito. No nada más estamos aquí, sino también es importante, porque de aquí a ahorita nos vamos al Gran Pachangón, porque hoy hay gran cena y concierto con Laura Flores, a la tarde en vivo. Y ahí nos vamos. Y aquí nos vamos al show, ¿verdad? Allá nos esperamos. Por cierto, antes de que se me olvide, mil gracias por los boletos que nos regaló. Déjenme contarles que hoy, en Pal Norte, iniciamos una serie de promociones y lo primero que hicimos fue que Laura Flores nos regaló boletos para su cena, baile, show, todo hoy y la noche. ¿Y van a ver más? Oiga, ¿me guardó para mí? Claro. Si te portas bien y no te andas demandadito ni metes... No, prometo nada más darte besitos en la boquita. Bueno, está bien. Lo permitimos, ¿verdad? Bueno, vamos a saludar a Claudia. Claudia, tú ya te ríes del gallo. Sí, ya te ríes del gallo, ¿verdad? ¡Ya! Claudia Vega, una mujer preciosa que yo quiero mucho y está representando al Centro de Atención Múltiple, profesora Amelia García y Rubio. Y como yo es Rubia... Y como soy Rubia, muchísimas gracias, Laurita. Pues la verdad encantada de la vida, ¿qué más te puedo decir con esta gente tan bonita y apoyándonos? Ojalá que ganemos. Ella viene con ganas para que vean. Con ganas porque necesitamos mucho dinero para estas instituciones que dan atención a Minus Válidos y Discapacitados. Y un aplauso para el Gacuero, la Morenazca de Fuego, por favor. ¡Ay, Reroni! ¿Qué estás con nosotros? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Veo está representando a la Asociación para la Capacitación del Minus Válido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Veo? Pues yo bien contenta porque hoy es Día de las Madres. Felicidades a mi mami. A todos en el Día de las Madres, claro que sí. Felicitamos a todas las mamis de México. A nuestras respectivas mamis también. A la mía que está en el cielo, pero sé que nos está viendo. Y todos los días checando el dato de la Rueda de la Fortuna. ¿Tú crees que pico sola? Gracias por invitarnos. Oye, mira, yo te quiero mucho y por eso, órale, besa al gallo Guiro cuantas veces quieras. ¿Me dan celos? ¿Me tiene agarrada de la mano? Oye, Laurita. Pero yo tampoco lo quiero soltar. Así es en todo, ¿eh? Así es siempre. Pues entonces deja que me apapache hoy por ser el último día. Sí, hoy sí. No tanto. Ay, mil pesos y un premio especial. Laurita. ¿Qué? Voy a tener que... Abran muy bien los ojos porque esta noche se pueden llevar estas tres máquinas de escribir que le van a hacer de gran utilidad a cualquiera de las instituciones participantes. No las de Genil. Tienen un precio de... ¡Tres mil seiscientos pesos! Ay, viste el nuevo Tom, el cine lavadero del video, el video nuevo, el de la mala, la buena, la lágrima, todo. Y además la plática en medio y la cachetada y todo. Y todo, la chorcha completa, ¿verdad? Muy buen video. Hay que ser intensos en esta vida. Mira, es más guapito. Déjame decirte que el galán está maravilloso. Ay, es un lindo Jorge Capín. Le mandamos un beso, de verdad, no sé, qué profesional, qué buen actor. Ojalá que próximamente lo puedan ver ustedes en telenovelas porque es excelente actor. No, pueden ver el video en Palnorte. No, el video, el video lo pueden ver. Los tres videos en Palnorte los pueden ver. Ven nada más, todos, los tres videos ya... No, 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 ya, me van a empezar a cobrar los tiempos. Ya no me muerras, gallo, espera. El acertico es una pila. Ya, controlando. Órale, se toca, Sherry, vamos a mirar. Ya, si hay alguien acá abajo. ¡Seis, seis, 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 seis! Setecientos, consonante, corazón. Setecientos. Empezamos con una H de honorables madres de familia. Órale, qué bonito son los dos, tengo una, bien. Tenemos una. ¿Quieres volver a girar? Pues otra vuelta. Ah, le intercío otra vuelta. Vámonos para el norte, raza. No, no se me pegue la gente, ¿qué quiere que les diga? Cuatrocientos pesotes. Cuatrocientos. Pues una N de Nana. Pues una N de Nana, tengo dos. Pues vamos a ver. ¡Vamos a girar, el muchachón! ¿O me vas a comprar una vocal? No, perdemos dinero, ¿verdad? No, posí de codo, posí se le da, ¿verdad? Hacer codo, muy bien. Ángel, emisiones, son setecientos, a ver. Una setecientos. A ver, rápido. Pues, ¿qué tal que nuestro canal? ¿Cuál? X, E, Q. Una Q de X, E, Q. Una Q de X, E, Q te dé la televisión que te dé, tengo una. Oye, ¿a poco ya de plano? ¿Ya? Se me acabaron las consonantes. ¿Me compras una vocal? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto dinero? Ay, Robert, nunca adelgazaste. Dos mil doscientos. ¿No lo echamos? ¿Ya? No, qué miedo. Rápido, ¿qué fue? En el Ken. Órale, que ha buscado dos mil doscientos pesos en el Ken es una variedad de ágares. Y tú ya vienes los cinco palitas cuerdas. ¡Oh, me cacen! Muy bien, lo doy un fuerte. Y volvemos a seguirnos divirtiendo con mis amigos de Pal Norte y con mi novio, el gallo. Oye, Laura. ¡Ew! No estás parada sobre el piso, estás parada sobre mi patota. Ay, perdóname, mi vida. ¿Qué creíste? ¿Qué era el piso, chicos, patota? Ay, mira, pero bueno, perdóname. Me suciaste la suela. Me voy un corte y volvemos con más. ¿En dónde, amigos? ¿En la? ¡Rápido! ¡Bravo! 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 Estoy de regreso aquí en la Rueda de la Fortuna con mis queridos amigos. Ya no le voy a pisar la patota a este hombre, porque si no... No te preocupes, mira, no hay problema. Mientras yo, mi pata no la ponga encima, ahí sí. No, si me rompes a mí toda la cara y toda la pata. No te enamoras de mí. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué me va a dar las gracias? Gracias. Laurita nos regaló boletos para todo el público de Pan Norte y vamos a tener muchas invitaciones durante toda la semana de Pan Norte. Para distintos shows y con distintos compañeros de aquí. Por lo pronto es para hoy en la noche y al ratito nos vemos en la avenida Cuauhtémoc. Saludamos a la licenciada Rebeca Martínez, interventora de la Secretaría de Gobernación. Gracias, Rebeca. Yo no lo hablé, no avisé muchachos, pero tenemos un... Ya no me muerdas, es que no sé si tengamos una cámara ya en el publicón, ¿no verdad? Todavía no. Al ratito voy a presentar a una amiguita que nos viene visitando que es una estupenda dibujante, pero antes me voy con dos mil pesos y dos regalos que vamos a ver. Ahora tenemos este completísimo equipo modular que tiene todo lo necesario para que escuchen música todos los días del año, tres mil pesos. Además tenemos esta práctica cámara de video en formato VHS que les va a ser de gran utilidad y en un precio de cuatro mil quinientos pesos. Bueno, pues ahora el ejercicio se trata de un título y es un título que puede ser de novela, película, obra de teatro, telenovela, etcétera, etcétera. Claudia, ¿quieres creer qué pasó? Claro que quiero tirar. Ah, bueno. ¿El gallo? ¿Ya me vio? ¿Me estaba sonando el gallo? Pero el gallo no habla, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... No les vayas a soplar, gallo. Tú ya viste el acertijo. No, si le soplo también se enamoran. Eso. 800. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Consonante, rápido, rápido. Te la doy por buena, mi queridísima amiga Claudia, pero apúrale, comadre. M de mamá, tengo una, muy bien. ¿Quieres superar, girar? Una. Hay que girar. No se afloja. No se afloja, hay que girarle a la rueda. Ay, se quedó en 500. A ver, a ver, Clau. Una R. De Ramón, tengo dos. Muy bien. Ella vuelve a girar, ¿verdad? Sí. Vale, pues, muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Una D. 400. D, 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 Tengo dos. Muy bien. ¡Vale, Clau! Va a volver a girar y yo mientras aprovecho para saludar a mi cuñada Pati, a mi cuñada Yolanda y a mi hermana Maru en el Día de las Madres. Una Q. Y son 750. A ver, una Q de queso. Tengo una. Ya no tengo consonantes. ¿Me compras una vocal o adivinas, pero de voladas? Puedo adivinar de voladas. ¿Qué es? Madre querida. ¡Órale! Es una película mexicana realizada en el 35, 1935, dirigida por Juan Orol. Y los actores fueron Luisa María Morales y Alberto Martí. En 1935. Ya llovió, ¿verdad? ¿Y tú cómo te la sabías? Pues es que una. Oye, por el Día de las Madres. El Día de las Madres. Era lógico, era lógico. Madre querida. Madre querida, madre adorada. Yo también quiero jugar. Ya no me muerdas. No, te estoy mordiendo. Ya no te estoy mordiendo. Ay, me dolió. Me voy a ir un corte y vuelvo para presentarles a la dibujante estrella, a la Rueda de la Fortuna. Aquí ya lo dije. ¿Dónde estamos en la...? ¡Bravo! ¿Dónde estamos en la...? Amigos, hoy es 10 de mayo y para mí este es un programa muy especial. Después les digo por qué. Y yo en lo personal se lo quiero dedicar a mi mami que está en el cielo y que siempre me ha acompañado. Y bueno, para no hacer la cosa triste, aquí estamos para divertirnos. Y quiero saludar a unos amigos que quiero mucho. Les hablé de la gran dibujante. Miren nada más qué cuadro tan hermoso. Ya los podemos ver en pantalla. Ahí están. Ahí tienen ustedes a Marifer. ¡Levanta la mano, Marifer! ¡No, ya sé! Para el otro lado, para el otro lado. Ahí está Marifer. Esa es la dibujante de aquí de XEQTV, la televisión que te ve. Está su hermanito, el rubio. Él es José Antonio. Está su primo, José Ramón. Y ahí está la mamá, que es Jimena. Gracias. Levanten la mano, saluden. Gracias a todos ustedes por venir con nosotros. Y bueno, es que ya se paró para que lo presentara un aplauso. Tenemos un admirador constante en la Rueda de la Fortuna que quiero mucho y que está con nosotros. Ricardo Balcazar. Gracias, Ricardo por estar con nosotros. Ahora sí, párate. Ahora sí, párate. Ándele. Bueno, tengo ahora 3 mil pesos y dos regalos que vamos a dar. Tenemos esta televisión con pantalla de 20 pulgadas a todo color y una videocasetera en formato VHS. Este premio tiene un valor de 4 mil 800 pesos. También se pueden llevar estos 5 antecomedores con todo y sus sillas. Los pueden utilizar a la hora de la comida. 5 mil 500 pesos. Vamos en el chisme y lavadero. Gallo, me tienes hasta acá, ¿me entiendes? Porque ya no, ya es demasiado amor. Este es amor de bulto. Bueno, el acertijo es un animal y queremos dinero y vamos con Vero a girar la rueda. ¡Venga, mi Vero, venga! ¡Ánimo, Vero! ¡Venga, viene! Vamos a ganar. Mil pesotes, consonante, mi reina. ¿Ya? Consonante. Digo una consonante, G de gallo guiro. ¡G de gallo guiro! ¡Sí, hay una! ¡Muy bien! ¿Vas a volver a girar? ¡Vas a volver a girar! ¡Venga, mi Vero, sí! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quinientos? Bueno, una N de enana pancha. N de enana pancha, tengo una. ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo que eres ya? Que si puedes adivinar, comadre, ¿qué es? Porque ya no tengo consonante. ¿Es animal? Sí, rápido. ¡Iguana! ¡Órale, puer! ¡Iguana se ha abusado! ¡Iguana se ha abusado! ¡Iguana se ha abusado! ¡Mil quinientos pesos! Oye, les quiero decir, por favor, Vero, tiene una puntada. ¿Sí han escuchado su programa de radio, la XCW? ¿Qué horario tiene su programa? Es a la una de la tarde, es de una a dos de la tarde. De una a dos de la tarde, divertidísimo. No se lo pierdan. El balcón de Verónica. El balcón de Verónica, por supuesto. Pero ahora dinos, por favor, cómo es el próximamente. ¿Qué nos tienes? A ver. Bueno, el programa, para que lo escuchen, XCW 900 de la M, a la una de la tarde, el balcón de Verónica. ¡Ah, llega a tu casa! ¿Pero saben qué? Yo ya me quiero el gallo güiro. Prefiero un chupacabras próximamente en su ciudad. Próximamente en su ciudad. No, no, no. No la huelen. Terminando el programa de Verónica, ¿qué? En la XCW, terminando el programa, se cambian a la tienda. Sí, va a ver para el norte. O sea, de una a dos, hoy en la XCW con el balcón de Verónica. Y de dos a tres, para el norte. Hasta que se canten, hasta que se aprendan la canción, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar. ¿Qué pasó, gallito? No te dejes hablar. Y después de las diez de la noche salimos tú y yo. Sí, mi amor, pero hoy me vas a ir a ver al show. ¿Te voy a ir a ver al show? Al show. Y me voy a poner bien. Todos vamos a ir al show con María Chaza y toda la cosa. Vuelvo con más aquí en la... ¡Rueda de la Fortuna! O sea, es el Día de las Madres y yo estoy con mi hija Camila, que está intrigada con el gallo. ¿Qué le ves al gallo, Camila? Oye, Camila, ya llévame con tu mamá y vas a ver. Déjame decirte que a mi chico le dicen un saludo. ¿Te dicen por qué? Porque no se le niega a nadie. Ve lo facilito que haces con la perra. Oiga, ¿qué pasó? No, ya tiene tanta de contenta. Voy a las cuentas finales, amigos. A ver, vamos a ver. Vero se lleva 1.500 pesos para su institución que cierran a 2.000. Mi querido Shannon, Sergio, se lleva 2.200 para su institución. Y Claudia está pasando con 3.350 pesos. Oye, Laura. A la final. Muy bien, ¿qué pasó, mi amor? Yo a mí que me lleve el diablo, ¿no? No, tú te llevas a Camila. Ten, agárralo también. Porque bueno, ya, los premios finales, pero me la devolvés, che, ¿viste? Me voy a ayudar con los premios. A ver, ay, sácate a la goma tú. Me voy a ver qué tenemos de los cinco premios de nuestro Viernes de Estrellas. Por favor, Camila. Camila. Puedes llevar este completísimo centro de entretenimiento que consta de mueble, televisión, videocasetera, modular y regresadora. A tu institución le va a ser de gran utilidad, 10.000 pesos. Además tenemos este paquete de material didáctico para que ellos aprendan y se diviertan. Tiene un valor de 20.000 pesos. Y esta computadora personal con todo y sin impresora es perfecta para el trabajo de la oficina. Cuesta 20.000 pesos. Esta camioneta es perfecta para transportar a los alumnos y maestros de tu institución a donde quiera que vayan. 118.250 pesos. Y claro, nuestro premio máximo de 50.000 pesos. Bueno, vamos a ver. Clau, eres una buena. A la vez pasada también ganaste, ¿verdad? Ay, regularcito. Ganó en series, pero bueno. Pero te fue bien. Écheme la buena onda. Elige sobre el que tú quieras y me lo das. A ver, buenita. Uno de estos. El que te da la mano. Perfecto. El acertijo es un bicho y le vamos a regalar las letras E, N, R, S. A ver, ¿qué hay por ahí? Muy bien. A ver, Clau, yo estoy de un nervio. ¿Qué te puedo yo decir? Elige ahora tres consonantes y una vocal. Ok, tres consonantes. Una C. C de casa. C de casa, C de casa. ¿Qué más? Dos consonantes más, dame. F de poco fundido. Una H de higo. Una C. Vocal ahora. Vocal, vocal. D. Vocal. A. A de Antonio. A ver, ¿qué hay por ahí? ¡Súper bien! Vamos a ver. Tienes ahora... ¡Qué bárbaro! Nastasia está trabajando como loca. Vamos a ver. ¡Tacha, Nastasia, mi reina! ¡Qué nervio! Tienes diez segundos para adivinarlo, pero si ya te lo sabes, eso es como que... Ya, lo voy a decir. Que en cada refrán hay una verdad. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Efectivamente, esto es. Y se lleva una computadora con impresora para la institución que representa que es Centro de Atención Múltiple Profesora, Amelia García y Rubio, como mi rubia Claudita. Gracias. Amigos, quiero... Me voy a bajar de aquí. El total es de 23.350. Vengan para acá, por favor, tanto la institución... Aquí, 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 aquí. Bueno, entonces yo me quedo acá, Río. Vénganse para acá. ¿Se puede subir? Vénganse, por favor. A ver, ahí va por acá viene el sheriff. Ustedes se quedan aquí porque tengo algo muy importante. Súbete, mi amor, no te preocupes. Oiga, tampoco me los angolote tanto, señora. ¿Qué pasó? A ver, quédense aquí conmigo. Ahora sí. Amigos, tengo algo muy importante que decirles. En primer lugar, quiero decirles que hemos invitado a María Chivargas de Tecaliflán a festejar en nuestro ambiente muy mexicano para todas las mamás. Y aparte, estoy muy contenta porque para nosotros es una noche muy especial. Hoy, 10 de mayo, la Rueda de la Fortuna cumple 350 programas al aire, un año y medio de transmisiones. Y hoy mismo la Rueda de la Fortuna se despide de todos ustedes. ¡Uy, yo no puedo creerlo! Pero bueno, lo que quiero es decirles que tanto el staff como la producción como una servidora hemos sido muy, muy felices de estar con ustedes. Ya no puedo ni hablar porque se trata de reírse, no de llorar. Y bueno, los quiero mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diré que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Hora Vargas! ¡Súperle cansado! ¡Hora Vargas! 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 ¡Hora Vargas!